En el transcurso del desayuno llevado a cabo en la Casa de Campo del Senador, Carlos Gómez destacó el trabajo de los comunicadores sociales. Carlos Gómez resaltó en su discurso que en su gestión la provincia de Espallad verá cambios en la generación de empleos, inversión en zona franca y la construcción de carreteras. En referente a la generación de empleos, para los países Espallad, lo cual lo que vi en campaña en que van a ser las cosas que más nos decían, que los jóvenes y la provincia necesitamos mucho más empleo. Y creo que la forma más rápida de crear empleo es a través de nuestra zona franca. Por eso estamos en contacto con la asociación de zona franca, estamos haciendo una evaluación de nuestra zona franca porque hemos visto que hay muchas naves que tienen litis que ahora mismo no están operando, hay otras que se están utilizando como almacén. Y en el contacto que nosotros teníamos cuando estábamos en la cadera de la Saladuría, simultáneamente estábamos haciendo contacto con esa compañía que se pudiera instalar aquí en nuestra provincia, independientemente si salíamos senador o no. En el encuentro con el senador de la provincia Espallad, los comunicadores sociales reclamaron la construcción de la Casa de la Cultura, Casa Q para los gremios de comunicación, carreteras, avenidas y un sinnúmero de necesidades para la comunidad que el senador se comprometió a gestionar desde Moca, provincia de Espallad, Cristian Rodríguez, EN Televisión.